El creador de contenido e influencer, Alexis Oman, logró hacerse viral nuevamente a través de uno de sus videos en los que apoya a las personas de diferentes maneras. Sin embargo, ahora no ayudó solo a una, sino a toda una aldea en África. En sus redes sociales compartió el clip donde explicó que con una inversión de 300 mil pesos y en tres meses de trabajo, logró que se construyera un pozo que beneficiará a esta población localizada en la ciudad de Bissau, capital del país Guinea Bissau. En el video de 50 segundos, muestra el lugar de donde los pobladores tomaban agua, la cual presuntamente está contaminada y es el mismo bebedero que usan algunos animales. Alexis Oman invita a otros creadores de contenido a gastar su dinero en apoyar al mundo, pues dijo, no hace falta ser Mr. Biss para hacerlo. Creadores que me ven, ustedes también pueden gastar su dinero en ayudar al mundo. Y para la audiencia que me ve, hagan viral este video y mostremos que ayudar al mundo es lo que está de moda.